Hola amigos, un nuevo cine ha llegado a México y le va a hacer competencia a Cinepolis y a Cinemex y de eso les voy a hablar en este video Así es amigos, una nueva cadena de cines ha llegado a México y se llama CineDot y le va a hacer competencia directa a Cinepolis y a Cinemex En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Aunque es verdad que ya había otras cadenas de cine aquí en México haciéndoles competencia no lo hacían de manera directa, sobre todo en las zonas que están más pobladas como el Estado de México y Ciudad de México ahora CineDot está llegando y su primer cine ya lo abrió en el Estado de México en Coacalco La idea es que van a ir abriendo más salas de cine en la zona centro, específicamente en Ciudad de México y en el Estado por ahorita como ya lo mencioné solamente en Coacalco, Estado de México y creo que también en los Reyes La Paz así poco a poco van a ir estando abriendo y después van a ir abriendo más complejos en los demás estados de entrada tienen pensado abrir 120 complejos en todo el país, obviamente esto poco a poco y aunque es verdad que había otras cadenas de cine con presencia en nuestro país como Cinemagic, City Cinemas y Cinebox esta le quiere hacer competencia directa al colocar todos sus complejos en la zona centro a diferencia de las que ya mencioné que casi todas están en provincia un ejemplo de ello es Cinemagic que en el área metropolitana solamente tiene un cine que es en Xochimilco en cuanto a City Cinemas y Cinebox están en el interior de la república los boletos ahorita están desde 49 pesos, creo que es un buen precio y ya tienen estrenos en cartelera como Rápidos y Furiosos, Peter Rabbit 2 más los que vienen en estos días como Black Widow y así en cuanto lleguen las películas ahí las van a tener en exhibición en cuanto a coleccionables de cine que es lo que más nos interesa en este canal pues sí, sí va a haber, pero no ahorita yo les pregunté directamente en una de sus publicaciones de su página en Facebook y me dijeron que sí, pero que más adelante y eso es entendible, acaban de abrir ahorita no van a tener promocionales de cine pero que bueno, al menos ya confirmaron que sí va a haber esperemos que saquen cosas chidas ya de perdida vasos de cine de los sencillos como los que suele sacar Cinépolis que últimamente ya no ha vendido o quizás vasos con figura como los de Cinemex sería muy interesante ver qué tipo de coleccionables van a sacar a lo mejor son sencillos como los de Cinemagic o los de Cinebox o quizás es algo mucho mejor que lo de Cinemex se imaginan palomeras más chidas como las que traen de Tailandia pero no creo, igual y al pasar de los años si traen coleccionables de muy buena calidad pero de entrada me imagino que van a ser cosas más sencillas así que vamos a esperar a ver qué tipo de coleccionables nos traen más adelante puesto que este cine apenas comienza y les repito donde está si quieren ir es en Cuacalco Estado de México específicamente está en la Plaza Cuacalco por si se quieren ir a dar una vuelta y otra cosa que se me estaba pasando es que los precios de los combos están accesibles de hecho por ahí leí que uno va a hacer su propio combo armarlo desde la página métanse a la página cinedot.com.mx ahí dice cómo la verdad es que no he visto bien pero lo que les quería informar es esto que hay nuevo cine aquí en México en el Estado de México y se llama Cinedot así que quienes puedan darse una vuelta pues vayan y nos cuentan qué tal les va a ver si yo puedo ir en estos días y les cuento qué tal cómo estuvo el asunto por el momento eso sería todo amigos así que nos vemos hasta la siguiente chao Chau 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 Chau